¡Hola! Somos de mi corazón, precioso, ¿cómo están? Yo soy Mendoza Sauri y bienvenidos a Spellbreak, donde yo, el mago y el hechicero, con sus grandes poderes, nos acompañará hoy nuestro querido Megasman, como el hechicero. ¿Cómo estás, Megas? Así es. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento. ¿La verdad yo? Contento de estar aquí, mostrando mis poderes y no inmontarme. Ah, bueno, y eso es todo, eso es todo. En fin, Sauri, muchas gracias a las personas que están viendo el estreno en YouTube. No sé, me encanta hacer eso. Y ya es todo. Espero que lo puedan ver, porque el estreno de Celeste no lo han podido ver todavía en YouTube, entonces estoy bastante triste y acongojado por ello. En fin, vamos a darle al rompe hechizos, como se le diría en español. ¿Ya entraste e hiciste el tutorial, no? No, no he hecho nada, güey, no he entrado, güey. Necesito entrar acá a ver qué pecs. Te tienes que crear una cuenta. ¿Sí? Oh, de maneras. Sí. Pero pues es de Epic. Un ratito ya entré porque... Ajá. Porque lo supuse. También para saltarme el tutorial y todo eso. No se puede saltar el tutorial. ¿Te damos la bienvenida a la primera vez que juegas Spellbreak? No. Yo sí. Ah, necesito crear un correo, tío. A ver. ¿Dónde estás, este... Transmitiendo? Estoy en el YouTube. ¿En Twitch? No, digo, estoy en el Twitch. ¿Ah, estás en YouTube? No, estoy en Twitch. Perdón, la costumbre, carnal. Espérame, va a ir a verte. No, va, gracias. Y hay que se vea el... El stream. De la casa de papel. ¿Qué tal? ¿Está buena la casa de papel? No. No, de que se actualizó el Free Fire. Ah, ya. Pero con la colaboración de la casa de papel. Pues yo ya no, lo juego es... Oye, no está chido porque no es como Touch esta cosa, ¿eh? O sea, ¿te permite el Touch? No te permite el Touch al elegir, güey. O sea, te permite el Touch, pero no te lo permite. Eso está muy, muy raro, ¿eh? Ajá. A ver. No me gusta ahorita esta aplicación. Bueno, la de Twitch, ¿por qué no me aparece? ¿Qué? La notificación. ¿No te aparece? De que estás en directo. Pero ya te llevaste la campanita, güey. ¿Sí? No, chinterola, si está raro. Está raro esto. Ya. Bla, 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 bla. Acepto. Uy, ay. ¡Ah! Bla, 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 bla. Condiciones, bla, bla. Usar a mi... Ah, sí, eso no me gustó. Que no te puedes saltar las condiciones. Tienes que bajar todo. Sí, y está lento la bajada, ¿eh? Hazle con los dos joysticks y baja un poquito más rápido. Ah, pues ya valió. Ya llegué abajo. ¿Tienes tu pantalla oscura? Sí. Es que estoy acá con la pantalla. Ah, la máquina. Otro. Sí, son dos. Los términos legales y la política y no sé qué. Güey, ni que fuera el contrato de Twitch para que me lo lea completo, güey. Ni de broma. Si hizo que me lo leía el de Twitch, güey. Ya. Ya puedo, ya puedo darle. Ya puedo hacer acá el... Ya, ¿puedo cambiar el nombre, güey? ¿No puedo cambiar nombre, güey? No puedo cambiar nombre, güey. Precisamente seré el Sasa, güey. Ah, no. Chale, güey. Qué feo. Sí, güey. Te lo vincula con... Primero en llegar. Hola, Jira. ¿Por qué salen dos veces los mensajes? No. Está todo bien. O solo es a mí el que le aparece en la zona. Tal vez. En fin. Ya estamos aquí con el... El rompe escudos. Digo, el rompe... El rompechizos. Saludos. Hola, Jira. Qué bonito, ¿eh? Pantalla de carga. Muy, muy chula. Me gustó. Ya. Goti, güey. Goti, goti. Goti, goti, maquinobly, yoli. Vamos a darle. Oh, no. Soy el avatar. Te han metido toda tu vida. Ay, canijo. La magia. Ah. Es tuya para que la uses y puedas mostrarte como... El hechizo. No, ven conmigo. Te enseñaré lo que significa. Pertenecer a los rompepactos. Ah, los rompepactos. No el rompechizo. Está mejor el rompechizo. ¿Cómo que rompepactos? A los spellbreakers. Oh, ma, güey. Esto va a estar bueno. Recuerden que este juego es un Battle Royale. De magos. Y me emociona mucho eso. Me pone bastante happy. Amabe happy. Recuerden, saurios, que si están viendo esto ahorita en vivo, también acabo de subir un video. No lo hice estreno porque me atonté. Me atonté, pero lo subí completo. Y es sobre la opinión del nuevo Mario 3D. El Mario 3D All Stars. No, el Super Mario 3D All Stars. Y este fue un notizario colaborativo. Cuando enfoca la cámara se ve bien shadow. Sí, se ve shadow, te digo. Ahora, qué pecs ya. Qué magias. Oh, caigo chido y se siente la lloración del Joy-Con. Los portales pueden ser una forma rápida de desplazarse, pero son un poco fiables. Avira en Bedrone. Levita con B. La levitación cuesta mana y se puede activar o desactivar. Saludos, saludos, chira. ¡Vuela, vuela! Ahí está. No sé si Megasman está en llamada, porque creo que se cortó. O está muy calladito. Sí, no, aquí ando. ¿Por qué está tan callado? Aquí ando, aquí ando. Me espanto. Aquí estoy. Uf, qué chido caída, eh. Oye, ya ni las de Fortnite, eh. Neta, sin pecs. Dice, todos los guanteletes consuelen el uso de Hechizo ZR y Conjuro R. Ok. Vale, vale, ok. Hechizo. Uh, qué buen tino, eh. Va a estar bueno, va a estar bueno esto, eh. Mínimo, no lo siento tan incontrolable como... Como el Fortnite. ¿Ese es el de la Switch? Sí, es el de la Switch. Uf, oye, qué rica explosión, eh. Qué rica, qué rica. Qué rica explosión, eh. Se siente muy, muy chido. ¿Qué onda, Megas? ¿Por qué te estás yendo? Mira, está chido la... El... El... La pared de fuego. Uf, quémense, perros. Ok, tengo que quemarlos todos a la vez. ¿Qué no ven? ¿Qué no puedo? Tengo un control feo. Ah, me lleva. Ya, me está regañando la doña. 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 No me regañe, doña. Ya, lo logré. Soy un mago. No. Bueno, sí. A ver. Eh, mantener esto. Conjura. Eh, ah, todavía no. ¿Puedo acostarme ya? Sí, acuérdate. Un ratito. A ver. Atínale. Lle, llen, llen. Ya le atine. ¿Eh? No te preocupes. ¿No? Duérmete, duérmete. Ya, 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 ya. A ver, esto es... Equípate el guantelete. Uf, ya. Ya soy, ya soy sanos, güey. A ver si lo descargo para hacer mala compañía. Está bueno, eh. Me está gustando mucho visualmente. Está muy, muy bonito, la verdad. ¿Eh? ¿La computadora está desconectada? Ah, pues... Sí, desconectala. Solamente la pongo a cargar. Pero ponle a la orillita. Eh, ¿qué más? Dicen L. A ver, tengo que ir hacia acá. Dice... Ahora lanza el conjuro. Nube tóxica. Nube tóxica. Uf. Y ahora fuego. ¿Ahora, ahora? ¿Qué pez? ¿Por qué hay acá sinergias? Ah, sí. Dice... Electrifica la nube. Toca el rompeimpacto. Oh. No estoy entendiendo muy bien, amigo mío. Pero ya quiero dar acá. Ya quiero dar magasos, güey. Ya quiero dar magasos. Para que digan. Yo todavía me tardé en entender. A ver, dice... Otro coso. Una runa. Activa la runa equipada. Con A. Ok, con la A, activo runa. La runa se activa con la A. Tengo... Tengo el llamado del lobo. No sé por qué cuando pienso en lobo, güey. Pienso en el buki. No sé si sepas eso, güey. No sé, güey. Es algo como... El buki. Oye, qué buen tiro, ¿eh? Hola, águila crema. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Teyo. Hola. Ya, son cinco pasos. Dice... Talentos. ¿Qué has seleccionado? ¿Se mejoran a leer los pergaminos del tipo correspondiente? Mente, cuerpo y espíritu. Ok. Yo soy una persona que aprende bajo la marcha, Teyo. Sí, a mí no me importa qué rid y qué rad y qué la rae, ¿no? Yo hago mi propia rae. Y de hecho es más fácil. Sí. Y entonces ya leí. Ya soy una persona exitosa. Lo bueno es que no tengo que mantener presionado el botón, güey. Me funaron porque alguien gritó mi color en el disco al matarlo, chale. Está feo cuando te funan. No me gusta cuando me funan. Bueno, no, no, no. A veces sí funciona el mantenerlo presionado, pero... A ver. A ver, hijo. A ver. No, pues sí va a estar feo, ¿eh? Que agarre cosas aquí. ¡Ah! Hombre, ya me leí Pablo Coelho, güey. ¿Por qué tarda una hora en descargar? A mí no me tardó una hora en descargar. Me tardó 20 minutos... 25 minutos aproximadamente. Entonces, ahí ya no te sé, pues. ¡Ay! Me dieron 10 moneditas. ¡Ay! ¡Ay! Vamos, vamos. Sí se puede. Yo quiero leer. Güey, yo creo que no voy a leer en este directo. Me cuesta mucho leer. ¿Por qué? No, no soy bueno haciendo lecturas. Ya ni el smash, güey. Bueno, ya. Acá tengo mis magias y todo eso. ¿Para qué sirven las monedas? No sé, güey. Yo creo que para el skins o algo, ¿no? Dice... Equipo. Encuentras equipo de otros objetos en el suelo. Los cofres y botín los dejan los oponentes. Ok. Qué bueno. Bueno. Al menos lo puedo agarrar rápido. Está chido eso. Tengo 100 de vida y magia. La magia se gasta. Cuanto más raro sea un equipo, más poder te dará. Ok. Gracias. Avira. Y acá solté mis cosas. Y ya soy más powerful. ¡Uh! Explosión. Ah, el veneno me hace daño también, ¿no? Ok. ¿Ahora qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok. El fuego lo hice verde, ¿eh? Destacó Leonel. Aquí estamos. Hola. ¿Cómo estás, Leonel? Pociones de vida. Las pociones de vida es con la X. ¿Ok? Y nomás presionando una vez la X y ya. Genial. Está chido. Está chilo. Está chilo. Está chido que pueda volar. La verdad me gusta mucho el movimiento, Tello. ¿De qué? Del juego. Bien, gracias. Y tú sabes... Yo le tuve que cambiar la sensibilidad. ¿En serio? Pues sí, creo que... Está muy lento. Sí, está bastante lento, pero ahorita ya veré. Creo que tiene giroscopio, ¿no? Hola, giraja. Yo estoy en los servidores de Asia y te deja crear más fácil la partida. A ver. X. Voy a estar conforando una magia. Que me da escudo. Ok, interesante. Va, va. Oh, me gusta la caída, ¿eh? En Europa estaba vacío. Totalmente vacío. Dice, la comunicación y el trabajo en equipo son la clave del éxito. Trabaja con tu escuadrón para conseguir la victoria. Dicen... La comunicación y el trabajo es importante. Trabaja con tu escuadrón para conseguir la victoria. A ver. Mi escuadrón. Mi rock escuadrón. Hola, mi rock escuadrón. Fun. Funado. No lo fune. Sí, Slayer. Y yo esperamos hasta que nos votó y no entró ni un alma. Ah, están hablando de la Among Us. Está chido el Among Us, pero no puede streamearlo. Ay, se murió, güey. No. ¿Por qué no lo puedes streamear? ¿Eh? No tanto porque no quiera. ¿Por qué no lo puedes? Sino porque no deja tanto. ¿Por qué no puedes? Porque se vuelve inestable la cosa. Hola, ¿me mandas un saludo? Claro que sí, Santi Kimont. Un saludo para ti, amiguillo. ¿Qué más? Eh, recuerden, saurios, que si tienen suscripción de Twitch Prime, pueden utilizarlo aquí. Ayuda bastante al canal a que crezca. Eh, dice abrir el mapa. Ok. Puedo ver el equipment, el gankless, el ronless, el nombre, qué barba. No, me cayó mis cosas. Te has exiliado. Ya lo hiciste, el último entré, cuando entré, el término. Hola, hola, ¿cómo estás? A ver. ¿Y ahora qué? Ahí creo que ya tienes que ir a una isla. ¿Tengo que irme a una isla? ¿Y cómo voy a una isla? ¿Hacia acá? Pícale en prácticas. O práctica. Arriba. Creo. La de esta arriba es la derecha. A ver. No, a la izquierda. No. Elegir una elección. Ya, ya quiero elegir. Ya. Estoy cayendo en la isla de prácticas. Porque ya completaste, ¿no? Nueve de nueve, ¿no? Ajá. Ya nos caigo en la de prácticas y vámonos pa' su casa. Ya. Y ahí ya se termina el... Eh, ya se terminó esta wea. Al fin. Ya tenemos. Tutorial. Tenemos el... Tenemos esto, ok. Blah, blah, blah. ¿De nuevo el mapa? Ahora, ¿dónde me voy? No, mira. Acá hay diferentes magias. Ajá, ahí prácticamente puedes probar todo lo que necesitas. Ok. Eh, ¿cómo me sale? Ya, la chingo. Salí al menú. Dices... Hola, Daniel. Hola, Mendozaurio. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué entrando? Esa es la pregunta. Dicen... Bien, a gusto. Pasándolo con mi piba. Qué bueno. Aquí la crema. Mira, aquí estoy. Cesáurio. Vamos a ser amiguitos. Estoy yo. Tú y yo vamos a ser amigos. Ay, mira, acá estás. Unirse. A ver, invitacional. Ya me uní. Ya me uní. Ni te pregunté. Ya me uní. Añadir amigo de Spellbreak también. Ah, sí, es cierto. ¡Hombre! ¡Qué bárbaros! Te digo, el mago y el hechicero juntos. Pues ya, vamos a darle, ¿no? Una partida. Ah, solamente podemos jugar en squad. ¡A canijo! ¡A canijo! Muchas gracias a las cinco personas que están viendo esto. Espero disfruten en el directo. Y que se vea bien. Ojalá. Dice, ¿sabes qué? Ya tengo mi primer amigo de Super Mario Odyssey. ¿Cuál amigo tienes de Odyssey? ¿Los de Boda? Están chidos los de Boda, ¿eh? Yo sí ando poniendo uno de esos en mi pastel. De Boda. Si es que me caso. Eh, claro. Todo bien. ¿Dónde estoy yo? Estoy yo. ¡Tellito! Yo elegí mi habilidad. Dale en listo. Eh, estoy en la misma... Estoy en la misma... Dice, abre el mapa y usa el portal para ir al campo de prácticas. De nuevo. De nuevo. De nuevo, güey. Vamos. Tutorial completado. Está haciendo una partida. Ah, es que estoy en tutorial todavía. Ya. Uy, qué épico. El hechicero. El hechicero es Megasman. Yo soy el mago. Ya lo saben. Yo siempre he sido un mago. ¿Ya estamos, Tello? Tú y yo. Ya. A ver, me voy a salir. Dice que me salga. Me tienes que dar en la parte de listo. Va, va, va. Dice la de Mario. Mañana ya me llega el de Peach y el de Bowser más la funda de Capi. ¡Uh! Te fuiste full grandote. Elige atuendo. Caminante. Neófito. ¡Negro! Eh, viajero. Eh, caminante. Caminante no hay camino. Mira, el caminante se ve acá... ¿Cómo decirlo? Mexa, eh. Yo digo que soy caminante. Dice Simón. Quiero ser caminante. A priori se ve... Se ve... Se ve... Acá chopeado, eh. En cuestión de gráficos. ¿No crees? Voy a elegir... Pues era chistoso animado, ¿no? Ajá. Voy a elegir esto. Yo elegí toxic. Yo elegí electricidad, güey. A ver qué sinergias hacemos. El hechicero. Eh, todo bien. La mejor combinación. Exacto, exacto. Muchas gracias a las personas que están aquí. Recuerden, saurios, que si ponen el comando... Signo de admiración YouTube. Pueden... Eh... Checar el YouTube. Ya que se acababa de subir un video. Se los recomiendo. Fue un notisaurio con el Megasman. Bastante largo. 40 minutos. Pero estuvo chido. Hay memes. Hay de todo. El Megas se nos va. Se nos va el Megas. No se vaya, Megas. El Whatsapp. Apenas, apenas... Nos está jugando chueco. No me juegue chueco, Whatsapp. Dice, puede seguirme. Gracias, querido Jiraja. Jiraja. Se escucha mucha magia y yo ni entro, güey. ¿Por qué? ¿Por qué la vida me oye? Ah, por dos. Escuchan ahí las explosiones. No sé... ¿A dónde caemos, güey? Vamos a... A Will Grave, güey. O sea, picoreros picados. No, ¿entonces a dónde? Ah, no sé, güey, ya. No me importa ya dónde caiga. Si es contigo... Se ve gracioso, ¿no? Ajá. Se ve que nos van a funar, amigo mío. ¿Y si hacemos salito para el Discord? Estamos empezando. ¿De Discord? Pues tenemos una sala de Discord, pero a ningún saurio me dice que quieren que la retomemos o algo así. Apunta con tu... este coso. Apunta con el coso. Bueno, estamos en... Agua del video. Aquí caigo muy rápido. Mira, yo tengo magia. Boom. Soy mago. ¿Cómo construyo? ¿Cómo construyo? ¿Cómo construyo? Ah, güey. Veneno, veneno. ¿Quién es el veneno? Oye, el veneno está fuerte. Y acá yo hago impactrueno. Impactrueno. Soy Pikachu, güey. Soy la versión... Soy la versión morena de Pikachu. Todavía ni entro y ya iba a ergar. Algo así. Hay magia. Hay magia. Hay magia. Hay magia. Hay. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Cómo que es inmune? Aguas con el inmune. Ay, qué hijo. Dale fuego. Dale fuego. Aguas, aguas, aguas. Bello. Dale. ¿Eso murió, no? No lo sé. No lo sé. No lo veo. No me dejes examinar. Exiliándose. ¿A quién estoy exiliando? Vámonos. Vámonos. Qué bárbaro. Ya tengo magia. Oh. Uh. Uh. Aguas, 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 hijo. Hijo. Me matan, hijo. Hija. Qué, cómo recupero vida. ¿A fregazos o por tiempo? No, pues. Pero chécate, mídete. Aguas, con... No sé si les mande. Funado. Funadísimo. ¿Te lluvió? Güey, serás mi abre... Abre cajas, porque yo no puedo abrir... Eh... Almas o estas cosas exiliadas. A ver. A ver. Tengo un hielos. Ahí está. Date. ¡Ventisco! Oye, ya. Ya te vas a morir. Sí, güey. Eh... Pero no tengo nada de magia. Pues... Así, a primera vista. No está mal. Sánate. Dice... Todavía entro. Contribuyan a la serie de Saurios en los Rare Coins. Sí está la serie de Rare Coins. ¿Sí? Genial. Es la metita del mes. Don Saurio, ¿qué te pareció el Direct de hoy? Pues todas mis opiniones y cosas así están en ese video. Así que pueden checarlo. Pero, pues... A priori, me gustó bastante. Lo que no me gustó es que sea limitado. Les digo, todo nuestro enojo y quejas están ahí. Se los recomiendo. Muy buen video. Muy buen video. Qué barra. Ok, es metraña. Estoy acachando... Estoy probando poderes. A ver qué onda, pero... No tengo nada de vida. Y estamos en zona, ¿eh? A ver, ¿esto qué? Oh, ¿qué es esto? Oh, oh, ¿qué es esto? Oh, hay un mejor objeto. Guantelete de hielo común. O sea... Hay diferentes tipos de guanteletes, güey. Hay guanteletes mejorados. Porque hay uno común. Ay, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Guantelete de piedra raro. Ah, mira, ese es raro. Órgame Dios, qué raro, ¿eh? Dice... Sánate a base de cosacos. No hay cosacos. Sí, meta de 64 a 644. Genial. Oh, sí, se ve coquetón, pero necesita casa chida. Me gustó lo del Mario Kart Live. A nosotros también nos gustó. Aunque, pues... Lo que no nos gustó fue el precio. Sí, el precio es... Miran. Mira, aquí hay... ¿Hay cosacos? Aquí hay una... ¿Hay cosacos? Oción de salud pequeña. Voy, voy, voy. Lo necesito. Genial. Estoy tomando un Kool-Aid de fresa, güey. Uf, Kool-Aid de fresa. Ay, me curó poco a poco. Ay, hay gente, hay gente. Ay, hay forma de apuntar. No, no hay forma de apuntar. Chintrola, estoy acostumbrado a apuntar, amigo. Ah, no, sí. ¿Cómo? ¿Cómo apuntas? No, 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 no. Ah, presionando el... R3. El R3. ¿R3? ¿Cómo que el R3? Yo he subido nivel. ¿Y por qué yo no subo? Yo también quiero digievolucionar. Miran, aquí. No, tal vez esta. A ver, esta es... Runa común de sangre de lobo. Ok. Este es guantelete poco común. Uy, hago un dash con esta, no me gusto. Esta hago tóxico, soy tóxico con esta. A ver. Al parecer no puedes cambiar de guante y... Eh, derecho. No. No puedes, ¿no? Porque por eso al principio eliges la habilidad. Ya que si quieres que sea tóxico o de... Bueno, lo único que te cambia es el izquierdo. Ok, estoy acá viendo habilidades. Perdón, en saurios. Dicen, elitismo. La consola dicen... Le dicen switch. Se pasaron con los precios. Chale, banda. Compré frijoles refritos en la tienda y tenían hongos. Chale. Esto está feo. Pucha, palanca, saurio. Va a devolverlos a águila. Sí, exacto. Sí, te los cambian. Sí, corre a devolverlos. ¿Dónde están, amigos? Estamos hasta acá. Runa de teletransporte. Runa de fuego. Mira, me voy a poner a leer, güey. A Coelho. No, ahora me voy a poner a leer a... A Gabriel García Márquez. Hombre, qué buen libro. Qué bárbaro. Me mamó. Me mamó. Yo la gente no entiendo cómo... ¿Cómo qué? Cómo recargo mi escudo. Pues encuentras escudos y los activas con la X. No sé con qué, güey. ¿Necesito un cinturón de armadura? O sea, hay cosas que necesitas... ¿Cosas? ¿Qué? O sea, que no sirve de nada si no tengo el cinturón. Ajá. Ok. Y tú dirás, ¿y dónde se encuentra un cinturón? Yo creo que vi una atrás, pero... Estoy muy, muy lejos de zona. Ya me voy. Ya me voy. ¡Wow! Oye, está chido el volar, ¿eh? El volar. Soy veloz. Dicen, pucha palanca, si te los cambian... Iré a ver si no, pues, a ALB. No te dejes, Águila. No te dejes. ¿Qué es? ¡Uh! ¡Uh! ¡A volar! Mira cómo voy cayendo. Como volador de Papangla. Vámonos, papá. Ya llegué. Amuleto épico. ¿Quién te ataca? ¿Quién te ataca? ¡Muro de fuego! ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos, vamos, vamos. Buen hallazgo, me dicen. Es como decirme buena tula. Pero en idioma mago... Buen hallazgo. Buena tula, amigo. Mira, hay un cinturón. Mira cómo vuelo. Te digo, hay mucha cosa que no entiendo, amigo mío. ¡Aaah! ¡Los mataron! Me estoy desvaneciendo en 83 segundos. Ayuda. Ayuda. No puedo saltar. Soy un ser de luz, güey. ¡Qué bonito! ¡Qué romántico, güey! Gracias, me refunaste. Oye, no. ¡No, no, no! ¡No! ¡Continúa tu camino! ¡Vamos! ¡No! ¡Me matan! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡No! ¡Me matan! ¡Aaah! ¡Vuela! ¡Perro! ¡Vuela! ¡Aaah! Bueno. Lo logré. Nueva habilidad. Golpe secundario. ¿Por qué tengo golpe secundario? ¿Yo qué? Ok, ok. Hay mucho coso. No entiendo. Te ayudo. Ayuda. Sálvame. Sálvame yo. Sálvame del olvido. No estoy entendiendo nada. Pero sé que estoy haciendo un buen trabajo. Yo nomás voy. Porque yo nomás brinco, brinco. ¡Me voy! ¡Me voy! Acá están tirándose. Buenas madrasas. Me voy a poner escudo. Escudo, escudo, escudo. No sé por qué a veces tengo escudo y a veces no. Sí, aparte son nada higiénicos. Que dicen, sí, deja de comprarles. También esa es otra opción. ¡Aaah! ¡Mueve! Te vas afunado. Te vas afunadísimo, amigo mío. ¿Me hiciste el tuyo? No, soy un ser de luz, amigo mío. ¿Otra vez? Sí, güey. Aquí, güey. Aquí está el perro. ¡Dale! ¡Buena! Quien sea el más... ¡Dale, dale, Tello! ¡Dale! Que ya nos falta uno. Nos falta otro squad, creo, o algo así. O cinco squads. ¡Revívame! Dice... Chale, por tu salud mejor busca otra tienda. Aunque debas caminar unas calles. Pero ahorita no hay que darnos los lujos de caminar, ¿no? Se supone. Mira, este es épico, güey. Épico. No entiendo qué está pasando, la neta. Lo sé, Tello. Yo también me siento así. No estoy jugando por... ¡Victoria! ¡Ganó! ¡GG! ¡Hombre! ¡Qué exilio! ¡Dos asistencias! ¡No, mamá! Yo me eché un exilio, dos asistencias y 42 de daño. ¡Hombre! ¡Qué crack! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué bonito de entender al principio! Está muy, muy complicado. ¡Pero digo que con las quebradas! ¡Ya tengo 50 monedas! A ver, ¿yo cuántas? No puedo. No, en el Twitch. Tarde. Has alcanzado el nivel de rango 2. Más poder. Conducto. O sea, nos desbloquean habilidades. Como vamos evolucionando. Ajá. ¡Wow! Está chido eso, eh. Monedas valiosas en las tierras sombrías. Ok, ok, ok. Tengo 50 monedas. No sé por qué lo manejan como squad si son de 3. Pues es que ese es un squad, amigo mío. Ya casi no les compro hoy solo porque es la única que está abierta a esta hora. Sí, a veces cuando está abierta algo no queda ni de otra. A ver, piel de piedra. Armadura máxima más 20. Lanzar onda expansiva con armadura. Ajá. Ok, hay diferentes magias. Combustión, vuelo ignio y pirólisis. Mana concentrado, fervor. ¿Puedo cambiar esto? Ok, aquí. Son cosas que puedo acá cambiar. Mana concentrado. Ok, ok. Se ve... Está muy profundo el juego, eh. Energía potencial, sobrecarga, golpe secundario. Pero no me han desbloqueado golpe secundario. Creo que es subiendo de nivel o matando mucho. Pues bueno, vamos full... Yo creo que es subiendo de nivel. Yo creo que vamos full rayo. El rayo. Hasta que los desbloqueé todo. Pues sí, ya se está... El rayo. El rayo. Sí. ¿Qué opinas? O sea, se ve bonito. Pero me gustaría darle mejor con... Con no sé, güey. No sé si el giroscopio funcione en esta cosa. Supongo que sí. Acá sigo con mago. Lanza relámpagos. Los reempalagos. Un cucharón relámpagos. ¿Dónde caemos? El roca. Digo que acá... No sé, güey. ¿Cómo se hace esto? Ya... Eh... Fáquit. Sí tenemos que elegir. ¿Dónde? Pongan punto. ¡Juntan! ¡Juntan! También squad. También squad. No hay guanteletas equipados. Y aquí vamos cayendo. Caemos en Alejandría, güey. En Jerusalén. En Jerusalén. En Jerusalén. Ok. Encontré algo épico. Vamos a ver al Chris. Vamos a ver al Chris. Al ti. A tu hermano, güey. Ok. Ok. Uh... Ok. Ok. No entiendo. A ver, léte eso, güey. Yo voy a agarrar acá poción de vida. Y tengo esta cosa que está chida. Usa una runa épica para... Ok. No tarda mucho. Necesito un cinturón. Necesito un cinturón porque sin cinturón no me puedo... No puedo tener armadura. Ah, no. Si tengo armadura ya puesta. Que si no les compro, ok. Muchas gracias a las personas que están viendo el... El streaming. ¿Dónde está yo? Eh... Acabo de exiliar a un sujeto. Casual, ¿no? Casualmente. Para base de mi palabra. O el otro día estuve exiliando. Estoy exiliando un magoso. Sí, cinturón. Clear, gente. ¿Te estás tomando una vidita, güey? Estoy exiliando a todo tipo de personas. El exiliador. ¿Dónde estás bailando? Mira, te abro de esta cosa. A ver. Esto es raro. A ver, válgame Dios. Pero esto es épico. Entonces es mejor el épico, ¿no? Y aparte lo puedo cargar. Que es lo bueno. Es como el sniper, güey. ¿Pues a dónde vamos? Pues estamos en zona, ¿no? Sí, estamos en zona. Quedan 33 escuadrones de magos. No me gusta el decor. Yo soy la tóxica. ¿Eres tóxica? Siempre, güey. Aguas con los magios del tóxico. ¿Me pueden ver? Eh... Un poco. Se veía como una sombra moradita. ¿Quién sabe qué sea? Destello congelante. Destello congelante. Se acerca la tormenta. The winter is coming. Pues... Pues sí, la neta ni entiendo muy bien. Se van a funar al Kumo-chan. ¿Qué? ¿Quién es el Kumo-chan? ¿Me están spoileando de algo que no sé? No. No me gusta la habilidad que tengo en la A, güey. ¿Qué es? Es como un dash. Medio chafa, güey. Ah, sí, está feo. Oh, puedo encontrar guantes que mejoran mi guante. O sea, si es de rayo, lo mejora. Ok. Bien, entonces, interesante. Yo no sé, pero yo quiero funar, güey. Esa es mi palabra, güey. Tú... El tuyo es exiliar, yo funo. Yo exilio. Hasta suena épico. El exiliador. El exiliador criminal. A mí me gustó el guante de hielo porque es como una flecha, ¿no? Ajá, es como sniper. Yo también lo tengo. Está bueno. Ah, yo quiero esta runa de invisibilidad. Mínimo me va a servir mejor que la otra cosa que tengo. La runa. La runa es la culpable. Dice, en el manga de la arañita. ¿Cuál arañita? ¿Cuál es la culpa? ¿Cuál es la culpa? ¿Cuál es la culpa? Ah, perro. Guante de rayo. ¡Es para mí, papá! ¡Papá! Rayo de poco común. Ok, ya tengo un rayo mejor. Ya ni el del Necaxa, güey. Agua. La verdad es que ni el Necaxa me alcanza ahora sí, ¿eh? Y es curioso porque cuando cambias de guante a mejorado, ya no puedes regresar al peor. Está interesante esa mecánica. Pero siempre hay que ir hacia adelante. Siempre, siempre. Nunca regresar. Aunque hayas sido feliz, nunca hay que regresar. Yo acá he hecho trueno. ¡Órale! ¿O somos buenos sobreviviendo o qué onda? ¿Por qué? ¿O caímos donde no hay nadie? Todo puede pasar. Todo el mundo cree que sabe. ¿Qué están haciendo allá arriba? No hay nada. No hay nada, güey. Está todo inhóspito. Estamos en Tlaxcala, güey. Está cerca de la tormenta. No hay nadie. Estamos en Tlaxcala. No existe nadie aquí. De momento estamos... Hiper guau, güey. Con las cosas. No sé por qué tú tienes más rayitas que yo. ¡Máquinas! Mis ataques me hacen daño. ¿Cómo que más rayitas? No sabía que mis ataques me hacían daño. Oye, ¿nuestro compa ya murió? Oh, sí. Yo no le veo vida. A ver. Oh, cierto. Estamos... ¿Qué le pasó a mi compa? Se murió. Mira, no corre mal. De momento... No corre mal el juego. Ok. Interesante esta habilidad. Al parecer no tiene cooldown. O sí tiene. Tiene dos. Ya me estoy agastando las habilidades al omenso, güey. A ver qué hay aquí. ¡Uf! Guantelete. 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 Viento raro. No, viento de rayo. ¡No! Yo regresé a mi arco. Arco tangente, eh. A la tangente. ¡Huef! Yo me agarro esto. Me agarro esto. Hay que irnos, güey. Hay que irnos a zona. Ah, sí, sí, sí. Je, je. Mira, hay unas botas. Que no sabía que botas tenía malas. Tengo un tremendo botas. O sea... Te va a comer la zona. Ya voy, ya voy. Lo bueno que tengo es el desaparición. ¡Rapidín! ¿Está echando madrazos? Escucho madrazos. Los madrazos no existen. Son los papás. Están por aquí. Golpe de rayo secundario. Invisibilidad. ¡No! ¡Ah, no más! ¡Son un montón! ¡Son 200! ¡No! Ya, valió. ¡No más! Funadísimo, eh. Me voy funado. ¡Sobrevive! ¡No más! ¿Quién es madre, güey? No, me funaron, güey. ¡No, mi dulce! ¡No! ¡Me exilian! ¡Ayuda! ¡No! ¡Me exiliaron! Me exiliaron. Reventé como piñata, güey. ¿Sigues vivo o muerto? ¡Llego vivo! Es que no me muestra. ¡Ah, ya, ya! Ya me muestro. Vas, mi tóxica. ¿Ya estás exiliado? Sí, ya me exilió, güey. ¡Échale ahí los asquerosos! La cochinada. No manches, es que llegaron de a tres. Sí, güey. Nos llegaron de a tres. Nos reventaron. Ahí, bien. Bien bonito y sabroso. Agarra mis botas, agarra mis... No, ya las botas, ya las tienes. ¡Ahí vienen los chapulines! ¡Hagas con el juego! ¡Hagas con el juego del amor, eh! ¡Ah, estúpidos! ¡Estúpidos! ¡Ja, ja, ja! Ahí te ven, güey. ¡Ya te vieron, güey! ¡Ah, güey! ¡Eh! ¡Agarra eso! ¿Qué es esa árbola? Que estaba afuera. ¡Empújalos, empújalos! ¡No morí! ¡Oh, pues ellos sí saben qué hacen, eh! ¡No morí, sí están pesadotes! Están marranos. ¡Cómete algo, cómete algo! ¡Cómete un pan! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Qué pasa? No... Te... Te exiliaron, amigo. Me dio por la espalda. El exiliador fue exiliado. ¡Ah! No ma. Te digo, estamos todavía en esa fase donde no entendemos qué onda. Sí, caramello A ver, ¿qué hay cosas ahí con dinero? Atuendo Oh, ¿me puedo poner este? Ya soy guapo, güey Ya puse guapito A ver Insignia Soy toxicólogo Insignia de rayo Maestrías Hijo de escarcha Conducto Ajá, te mejoran las habilidades Novedades Tienda, a ver, la tienda, vamos a la tienda Tengo 50 y valen 800, 1200 Y cada rato van cambiando Caída de esmeralda Uf, voy por caída de esmeralda Si lo logro conseguir Y ya El rayo Lo voy a seguir con rayo Aunque no la armo, la verdad Yo seguiré de tóxica Va, va, va Hay que intentar hacer Poderes Mezclados ¿Qué crees, jiraja? Todavía no se ha subido el capítulo de Celeste No sé si lo comenté Pero todavía no Mira, soy Soy guapo Ah, mira Qué loco Mezclamos nuestro Ataque ¿Viste? ¿Viste, güey? A ver, yo lanzo acá esto Y a verás algo ¿Sabes qué no me gusta? Que no puedo hacer como mira Ah, no O sea Sigue sin cargar Sí, o sea Lo dejé cargando ¿Dónde caemos, güey? En rubí Rubí, rubí Va, va, va Rubí, rubí ¿Cómo la telenovela? Pues descárgalo Y lo dejaremos como acá Perdido Hasta que lo pueda subir Pues sí Lo que voy a hacer Voy a descargarlo Y esta va a ser la prueba Si el spellbreak Se resube Es que se buggeó Ese capítulo en específico Si no se resube Spellbreak en YouTube Ya valió Vamos a lo azul, güey Vamos a lo azul de esta cosa Ah, no voy a llegar Sí llegas, sí llegas, sí llegas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero ahorita el cosmos No sé qué está pasando, amigo mío Subida de nivel Esto me sube de nivel Si estoy adentro Ok, interesante Vámonos Más tóxico, eh Ponte tóxica Yo me echo este Buen hallazgo Buena tula, amigo Te digo que siento Como si fuera La energía de buena tula Bueno, vamos a este Acá hay otro Listo para los fregadazos Yo creo que la cosa es Ir a estas zonas Activarlas Y cuidarlas No sé si tengo que estar adentro O no Pues creo que no Yo estoy adentro Por si las dudas Porque las activas O algo así No, creo que te suben Creo que te suben de nivel O algo así Mira, ese es de hielo Épico Y guantelete de piedra Ah, me voy a llevar El de guantelete de piedra Ah Yo lo había agarrado Es que quiero probar este fuego ¿Te hago daño? ¿Te hago daño, Megas? Sí, hay fuego amigo, güey No, aguanta No, pues Hay que hacer amigos, eh Porque si no estamos funados No, yo Nos vamos a auto-exiliar El conjuro no está listo Pues vámonos Vamos al mapa Mira, ya se acabaron Estos portales No sé cómo llamarlos La verdad Pero pues Vamos a investigar A lutear Espérame, me curo Porque alguien Ah, sí, perdón Me atacó Yo no fui En repetidas ocasiones No Te digo que me mato, güey Necesito un cinturón Viejo, no tengo cinturón Ok, de momento creo que es encontrar cinturón Abrir estas cosas Hacerte más poderoso Tengo runa de vuelo Si tengo dos runas Es como Bueno, si me encuentro una runa igual Que es la A Como que se te Se te ¿Cómo decirlo? Se te juntan las habilidades Y ya tienes como dos Nice Interesante Ahí voy Ese está bien chido, güey El del vuelo Mira Ya llegué Acá hay fregadazos, ¿no? ¿O eres tú? Soy yo probando mis habilidades Wancho, parece que estoy en el esplato, güey ¿Por qué, güey? A ver Échale Estoy en el esplato, güey Pero hay que tener cuidado No hay que matarnos, güey Aguas, 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 aguas Aguas, aguas Electro, puto ¿Te parece el plan? ¿Jalas o no jalas? Jalo Va Oh, me quemé Chintrolas Necesito un cinturón, amigo Voy a ver si acá hay un cinturón Mira, acá hay más toxicidad para ti ¿Te mejoró? Es un poco común Yo pensé que si te encontrabas uno común Como que se te guardaba la experiencia o algo así Mira, acá hay un guante de piedra Están feos Ah, sí, a mí tampoco Muy, muy tosco para mi gusto No más Aparte, pues la mayoría Güey, lo exiliaron Se exilió nuestro amigo De nuevo estamos De nuevo somos dos ¿Por qué? Mira, acá hay cosas ¿De dónde, dónde? Oh, sí Cinturón, cinturón Uf Ya soy el señor mago Amuleto de pico Sangre de lobo No sé qué es esto, pero Amuleto de oro Mana más 30 Acá hay uno Acá hay uno Hocus pocus Abada cadabra Funadísimo Funado Aguanta Aguanta, aguanta Pasamos Listo Ábrelo, ábrelo, ábrelo Yo te curo Yo te cubro Exiliado Hombre Necesito un cinturón ¿Tienes cinturón? Sí, tienes cinturón No, aguanta Siempre me mato ¿Tú lo echaste? Sí, güey Es que siempre me mato Estoy muy inmenso ¿Eso es de electricidad? Sí Estoy haciendo espacio Para estas cosas Porque no tengo Ya voy, ya voy Lo bueno que me lo puedo tomar El culé de camino, güey Uy, alguien ¿Te viste el lobo? Una lobo Yo creo que nomás hace que vayas más rápido Yo prefiero este Mira, por acá hay chingadasos ¿Por ahí? Ya llegué, perro Ya llegó por quien llora, güey Chiquitas Son muchos Pero fíjate que sí hay bajones de frame Sí, acá sí se sufre Ahora que está la fiesta aquí, campal ¿Por qué unos son inmunes y otros no? No lo entiendo Creo que por las habilidades No sé, es como que si El otro no es tóxico Y yo estoy Aguanta Ah, la ven No me va a hacer daño Alguien me ataca, no sé de dónde Tú nomás salta ahí Uy, yo voy a morir Aguanta, aguanta Uff, uff Remolino, feroz Aguanta, aguanta Me quemo Me quemo Me exiliaron, güey No, me exilian Ayuda Ayuda, Tello Me exilia Me exilia Descansa, güey, la crema Me retiro, guachines Pásensela chido Ya tengo que ir a mimir Ok Interesante Fuimos cruelmente exiliados ¿Ya? Otra partida Ay, yo conseguí 100 monedas Ah, perro Yo no sé cuántas En el Twitch Ah, en el Twitch Ah, ya Las Rare Coins Hombre Eso que ni lo estoy viendo Dice Carga de máxima de runas Y recuperación de runas Ok Interesante Monedas valiosas Ok Cuatro ¿Qué tal ha ido tu experiencia con Spielbreak hasta ahora? ¿Muy satisfecho? Satisfecho Con al menos 80 de mana Más 15 de daños en hechizo El juego funciona bien El juego funciona bien No se bloquea Ni tiene problemas de rendimiento Me gustan las mecánicas del juego Me gusta el diseño actual del mapa ¿Dónde estás, amigo? Mis componentes Mis amigos Mis amigos también juegan Yo estoy ahorrando para la caída de Esmeralda Yo quiero una caída Ah, ya te cambiaste de personaje Yo sigo con más Pues no sé cómo se consiguen las monedas Pues ganando O jugando Nos están dando 50 y 50 ¿Tú ahorita tienes 150? No, yo tengo 50 Porque llevo dos partidas nada más Pero llevamos tres ¿Sí? Llevamos tres Llevamos dos Llevamos dos Mira, acá están las cosas más mágicas Las cosas más mágicas son las doradas Mira, acá vemos en Grifield ¿Dónde es eso? Acá Ah, allá Porque hay un coso de mano de acá ¿Ves? ¡Ah, Grifield! ¿Ya estamos en Grifield? Me vamos a caer a esa cosa Agua es para los fregadazos, ¿eh? Yo también Este es épico Este es épico ¿Hay gente? Equípate Yo los detengo Yo los estoy matando Hoy saldaré en mi cuenta No, 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 no Me voy a poner a leer, aguántame A ver, leete el padre nuestro Exilia a esos perros Exiliado por el poder de Greskull Exílialo, exílialo No tenía nada Era un manco Bueno, ya tengo para Para curarme Nomás necesito Estas cosas Tengo armadura máxima Ah, no sabía Y tengo Tengo la de hielo Ah, que también No, aguanta, no Bueno, ya no tengo la máxima Me disparaste A ver, aquí, ¿qué hay? Uh, upgrade ¿Quieres leer? Eh, sí Leyendo Vientos Velocidad De lanzamiento de hechizos Más 18 Hombre Qué buenas lecturas Se aprende ¿No teníamos un compañero? ¿Sí? Está por acá, ¿no? No vi dónde está el muchacho Ah, está hasta allá Pues vamos Vamos por él Vamos por él Pero viene la zona A ver qué encontramos Por el camino Va Sí, pues vamos Vamos a las zonas Lo que no tengo Son runas de movimiento O esas cosas Pues fíjate Que el arte Se ve bien Oja El arte Visualmente se ve bonito Te digo No se ve incómodo Yo creo que esto Estaría más bonito En una PC O una consola Porque el juego Está en consolas Uff Oye, date esto Wey El amuleto Oye, ¿tengo amuleto? Ah, no, tengo amuleto Voy a poner a leer Escapista Escapista Recibe más 4 de velocidad En carrera Gracias Hombre, me encontré Buen luta acá Buenas cajas Cinturón Uh, la de rayos La de rayos ya la mejoré Nice No hombre Ya que me puse unas botas Y voy Hecho la chingada Oye, vamos a checar lo del anuncio Ah, ya tienes para poner un anuncio A ver, date, date Pon un anuncio ¿Quién? Eh, jirajada Es que tengo un comando Que pueden poner anuncios Uff Oh, ya Y créeme Si ayudan, wey O sea Magia Esta cosa Canjio Tiempo de anuncio Hombre, acá me estoy hinchando Eh, que bárbaro No pone a leer De nuevo Fervor, velocidad De Hecho la chingada De las botas Jijijij ¿A poco las botas Si te mejoran la velocidad? No Bueno, yo lo siento Igual Acá hay gente, wey Están peleando con Corbus Ah, no me estás Ah, también Están bien Están bien lejos Yo voy volando Yo paratele Ay, subido a nivel Yo también Subido a nivel Torrete de poder Me dieron Me voy a curar No, no que había golpes No le puedo tirar cosas al Corbus No sé, wey No Ah, no, sí Le das con la cruz de hacia arriba ¿Cruz hacia arriba? Sí, ahí te viene A ver Como en Fortnite No, hijo No, hijo Chate Rífate, mijo Rífate Acá Acá aunque te caigas De muy alto No te pasa nada Mira, así me puedo Sí me pueden agachar Pues somos magos, wey ¿Qué esperabas? ¿Qué es nuevo? ¿No se puede agachar? No, ya decía de la caída No Tienes que ponerlo manualmente No pasó nada A lo mejor alguien en el chat lo vio ¿Quién sabe? Vamos a esperar para otro día Que esté más gente Ponme mi anuncio Tienes que ponerlo manualmente Chale Es que a lo mejor Como tú pones el anuncio No te afecta a ti Pero sí a los demás De botas De botas voy Prendidísimo ¿Cómo? De botas voy prendidísimo O sea, estoy todo morado Full moradito Full hombre de morado Digo, que vas a echar la chingada No, pues no Pero es que dan 16 Yo voy full a volar Bueno, pues ya noté De qué va esto De las runas Las runas son para Agarrarlas ¿No? Y esas te dan velocidad Por lo regular O formas de escaparte Los libros Te dan como habilidades Pasivas Como mejorar velocidad Ora, pinche ¿Cómo? Mejorar velocidad Ataque Y todo eso Entonces sí es importante Leer Saurios Lean por favor Y pues ya Las magias Y todo eso ¿Ode ese sujeto qué? Está bien Golpe secundario Rayos Más cuatro Pero ¿Cómo tengo? Consume armadura Mira, hasta te dan consejos Acá hay buen loot Acá hay buen loot Sí, acá hay buen loot Vaya masacrada Que hicieron aquí Pero si hay buen loot Es porque Alguien más Vino a lootear acá Te quitan Madres ¿Cuántan? 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 Están por ahí arriba Vamos, vamos, vamos Full, full, full A ellos No los veo ¿Qué les cayó el chagüiscle? Ah, ¿es en serio? Sí, todavía no son las Todavía no son las doce No aguanto Teníamos buena partidísima Todavía ni son las doce ¿Me escuchaste yo? ¿Cuántos no sé qué pasó? Has muerto Sí, me sacó el juego O mi internet, no sé Igual, igual la perdimos Chale Pues esperar Al menos ganamos una partida A lo mejor es la que todos ganan al principio Sí, como siempre La que te regalan Y no nos dieron ni siquiera nada Son bromas No me dejen No me dejen No me dejen conectar Mi Que yo ¿En el switch? Ajá No sé por qué No sé por qué Guiño, guiño Problemas técnicos Sí Ya Ya se estableció Te digo Me cortó Tengo para una partida más Creo Y ya Pues yo digo que sí le falta un poco más de optimización Me exiliaron Me exiliaron ¿Te exiliaron? No, ya nos mataron A ver, me uno ¿Me invitas? Sí Va Misiones activas Ah, mira, hay misiones Hijo de la escarcha Ah, ahorita cambio entonces Este, no sé cómo se invita Te vas a amigos Y ves a tus amigos conectados Bueno, ya me voy a unir a tu grupo A ver, sí Aguanta ¿Cómo cambio de maestría? O algo así Eh, le das en listo Y ahí sale No es cierto Ah, mira, tiene chat de voz No sabía eso Hijo de la escarcha Según dice esto Que tengo que hacer daño con hijo de la escarcha 200 Eso me gusta Que me den opciones O cosas que hacer Está chido Igual que el Fortnite Yo seguiré siendo tóxica Tú no aprendes Listo Oh, vaya No sabía eso Si lo cargas Genera una escarcha Literal ¿Con qué se podrá hacer sinergia la escarcha? Bien, está guito Sí, no lo sé Con electricidad, supongo Eh, vamos A Oye, nos quitaron muchos lugares Bueno, vamos a A Hobbs End Ah, sí, ya la vi No, no, no Mejor al A Aetherwell A Aetherwell A Aetherwell ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos a caer? No sé, güey Acá, acá, acá Vamos hacia allá Bueno, ya caí más lejos Pero, mi amor No, hasta voy Yo voy para allá A ver si no me matan Está cubro Buah Que acá está una bola Acá hay gente Lo congelé Lo congelé Ayúdame Ayúdame Bueno Uy, me maté Me maté ¿Me ayudas? Yo te salgo Ahí está mi hielo Mi hielo mejorado Soy mago Literal, soy mago Vamos a esta cosa Ah, ya la abría Vamos a activar esto Cúbreme No No Ábrete Ábrete Sésamo Tienes que decir Hocus Hocus Ah, perdón ¿Para qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, es un Bat A los dos Ah, te puedes mover Puedes mover tu bolita Sí, puedes mover tu bolita No sabía Yo digo que nos salgamos Y vayamos a otra partida Nos exilieron Ya llevamos 5% de la meta Demonios 5% tan pronto No Me voy a salir No, pues de hecho te sacan Ah, no Volver al menú principal Pues ya, ya me estoy saliendo al menú principal ¡Panchi! Hola, Panchi ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Ya falta poquito para que terminemos A ver, tengo que hacer Con 200 Sin fija daño En tierra Termina dos partidas Entre los Primeras 20 lugares Ok Ay, me salí Creo Unirse Soy hijo de la escarcha Emisario de los gorgonitos ¡Qué buena fe! Sí Lo sé Hay que verla de nuevo En el Discord, ¿no? Ah, sí En el Discord se puede Podríamos ver una película En el Discord Ahí con nuestros amigos Sí F ¿Y por qué tan noche, Panchi? ¿Qué te pasa? Te voy a regañar Era tempranito No sé qué significa la 1ST Creo que es porque fuiste el primer suscriptor O no sé Pero muchas gracias Por apoyarnos con tu Twitch Prime Que ayuda mucho O sea Oye, con la escarcha puedes como Como derrapar, güey Está chido eso Mira, caemos en Edens Algo así Mira Caemos en Griffield Ahí en Griffield Y nos vamos a Benden Está por allá Está por allá Sí, es por acá Síganme Síganme, muchachos Ya lo vi El Cozo Búsqueme en Discord Tengo el mismo nombre Va La cosa es que nos organicemos Listo Cúbrame, chavos Nueva habilidad Carambano Lanza hielo Y flotas en el aire Mientras apuntas 5 segundos Ok Creo que encontré Uy ¿Me atacas? ¿Quién me atacó? ¿Fuiste Stutt, Megas? Aguanta Somos amigos Tal vez Somos amigos No parece que te cañara Somos amigos, güey Te estaba cubriendo Pero no me salió Ya leí No sé si leí Pero pues Yo intenté leer Déjenme leer Creo que ya leí El vato quiere Creo que quiere Pero no le sale A ver Vamos a A este Ajá Ahí Vamos ahí El vato que se llama Jazz Lux O algo así No Ni idea Tengo Bajita La tele Voy por esta runa A ver si la abro Acá hay junta Acá hay gente 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 Vamos Vamos Ayúdame Ayúdame Teño Buena Lo exilié Aguanta 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 No me mates Vientos Sangre ¿Qué te encontraste? Algo chido Exilia a ese perro A un camarada A un camarada Que mataste Rayos legendario Hombre Voy a echar la mocha Oye Acá hay un guantelete De tóxico ¿Este es tuyo? A ver Ay Es el legendario Es el legendario Guerrero Dragón Dice Hola Hola Jira Hola Jalo la peli Búsqueme en Discord Me estoy durmiendo Me hace daño madrugar Lo siento Es que hasta esta hora Pudimos Megas y yo Eso si Voy a presionar El A A ver Basturado Ok Corro Y vieron como una pluma De viento épico Donde estamos Hay fregadazos No Nubes tóxicas Maltax clases Si Las clases están Intensas a veces Yo mañana Bueno Hoy solamente Tengo clase de De mi lengua Meta Y traducción Ah Como amo Esa clase Amigo mío Me hace enojar Bastante Fuerte Con sus estupideces Enmune al daño De lanzas de estello Ok Soy inmune Ya puedo Puedo caminar En el En el hielo Wey Se me ha rápido Mira Ya hay gente Voy 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 ¿Donde? Uy No mames Uy Mamá Hay un montón De cosas ¿Dónde están Wey? ¿Ya los mataste? Yep Bueno No a todos Bueno ¿Dónde estás? Hasta atrás Aquí Me voy a curar Porque no tengo Nada de De cura Ja 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 Soy invisible Ibécil Jeje Este me gusta Más No me deja leer No me deja leer Ya estoy leyendo Listo Vamos No me di cuenta Ni en que No me di cuenta Me siento como Frosono Cuando lanzo La flecha Esta Jeje Oye Acá hubo un hielos Acá hubo un hielos Acá hubo un hielos Wey ¿Ya viste? Este hielos No ¿No fuiste tú? No wey Vamos al Al coso este Del nexus O no se Como se llama Ya llegué Barrel Royale De magia Si Esta chido A mi me gusta Bastante Osea Me gustaría Que corriera Mejor Que es otra cosa Pues nada mas Cuando hay mucho Mucha cosa En pantalla Es cuando Se pone lento Eso si Tiene problemas Pero de mientras Va bien Big Batty Alguien tiene Alguien tiene 1500 Rare coins Para Intentarlo Lo del Lo del Anuncio A ver Si funciona Yo tengo 160 ¿Dónde estás wey? ¿Dónde estás? Aquí ¿Dónde estás? No te veo Ah ya Ya te vi Soy frozono Wey Voy Hecho La mocha Se acerca Ah yo también Puedo ser frozono Que chido Si Si Mira Buenísima Nadie le gana Frozono Chido Ya Ya hice La misión Pues ya tengo Otro juego Para jugar Mientras no Hago streams Que chido ¿Te hace falta Vida amigo Mío? No ¿Estás Curando? Sí Uy Qué hijo Me congeló Me congeló Me congeló Me congeló Te estaba atacando a ti Uy lo maté Buena Dice Es la meta del mes Big Mejor usa las rare coins Para obligar a saorio A hacer serie Demonios Chécate eso Wey Hombreando Al cien Aquí llega alguien Aquí llega alguien Me chinga Me chinga Son dos Y me convertí en bolita Wey Ah no Me exilian No Me exilian Tú puedes Teño Alguien le jaló El comercial Al medio stream No creo O solo gasté Tres mil moneditas A la pendeja Pues espérate A que alguien Llegue a escribir ¿Me ayudas mijo? ¿Nos ayudas? ¿Hay alguien aquí? Yo no veo nadie Ah sí Está por allá Ah estúpido ¿Me ayudas? Aguanta Ah sí están grandes ahí Sí se ve que hay fiesta ahí Grande Lo que me gusta es que no Sí tarda Sí tarda bastante Para que nosotros podamos morir Atrás de ti 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 Téllate 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 Chécate Mídete Muévete Pero es que está por allá Wey Son dos Tenemos que huir Mendoza Sí ya sé Crees que no lo sé Ya lo sé Maricón Ya lo sé Hay que irnos Mendoza Hay que irnos Dale 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 No me cogeló Viene la zona Le di creo Uy Me mató Está abajo Está abajo Solamente queda ahí Está por allá Está por allá Está por allá Está por allá Me estoy jodiendo Me estoy jodiendo los joycons Por quererlo apuntar Está arriba Está arriba ¿Ya lo mataste? Estoy vigilando Estoy vigilando arriba Estoy vigilando arriba Bueno Vámonos Victoria Perdón Sabio porque te sacaron de la partida No sabía que eras el peña No te preocupes Cinco exilios Tres exilios Dos asistencias 455 de daño No bad Tello Nos vamos Con una victoria Como siempre Como siempre Qué buena Oye Está divertido Allá Cuando le empiezas a entender las cosas Está medio random Lo malo es que está muy inestable Cuando hay mucha fiesta Sí Se pone muy lento Muy muy lento Entonces O baja la meta A 4500 ¿Qué? De Robcons Le subo la La meta de Robcons Frío como el hielo Hijo de la escarcha Qué buena Entonces pues Está chido Está divertido Muy satisfecho Bueno Algo satisfecho Porque el juego funciona bien Se bloquea ¿Cuál es el principal motivo Para esta respuesta? El juego funciona bien No se bloquea No Me gustan las mecánicas del juego Mis oponentes Me gusta cómo funciona el emparejamiento Tengo la sensación de que estoy mejorando Creo que todavía hay mucho por ver Pues ahí en Feintello Muchas gracias por estar aquí Saurios Y no nos los pusiste Y no nos los pusiste Pues Alguien tenía que hacerlo Voy a quitar esa meta El de los comerciales Porque es Es una estafa Es la estafa maestra Pero pues bueno Teyo Muchas gracias Espero te lo hayas pasado genial Bastante bien ¿Regresaremos a ser magos? Luego seguiríamos jugando Sí Es probable No pesa mucho Lo bueno En fin Ya saben que Abajo tiene mis redes sociales Tiene mi Facebook Tiene mi Twitter En mi Instagram Y pues Ya saben que Los dinosaurios se extingan Pero los dinosaurios nunca Y me lo colocan los dinosaurios Qué divertido Estuvo divertido ser mago Por alguna vez en mi vida Gracias hechicero Megasman No me inmutes Qué bueno Ah bueno Esto lo he trasladado En otro video de directo De lo que sea Adiós Los quiero muchísimo Los veo En otro directo Adiós Adiós